Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte, sin saber moja pelear, para ahuyentar la muerte. Sí, nosotros nos comunicamos a diario con él, todas las noches, cuando él termina de cenar, nosotros ya sabemos el horario de cena del grupo, y bueno, nosotros lo llamamos. Y bueno, anoche, por supuesto, en realidad no estábamos informados que él iba a jugar de primera ya, y empezaron a llegar los mensajes, y yo no entendía nada porque los mensajes me decían, uy, fuck, y bueno, después cuando hablamos con él nos confirmó que él arrancaba ya jugando el partido. ¿Y con qué ánimo lo encontraste cuando hablaste con él? Mirá, sinceramente, re tranquilo y confiado. Él estaba muy confiado, viste, que uno cuando es mamá, es como que las voces, como él te habla y todo eso, te das cuenta. Y bueno, yo lo encontré re tranquilo, súper tranquilo y confiado. Así que, bueno, yo supongo que también un poco es lo que le deben decir ahí, los deben tranquilizar. Bueno, expectativas sí, por supuesto, y queremos fundamentalmente verlo a él jugar y que él esté tranquilo y que su equipo salga adelante. Nosotros, aparte de que Facum juega en River, nosotros somos de River. Él también es de River, es hincha y nosotros también. Así que es doble el nerviosismo. Pero bueno, viajamos todos y bueno, esperando. De resultado yo arriesgaría un 2 a 0. Por ahí uno es egoísta en ese sentido cuando habla de que quiere que River gane porque el corazón de uno está ahí, nuestro hijo está ahí. Pero también creo que el otro equipo de Córdoba, el grano de Córdoba, también ha hecho un esfuerzo. Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte, sin saber, me voy a pelear, para ahuyentar la muerte. Y de parte de nosotros, y supongo que de Facu también tiene más o menos el mismo pensamiento, es decir, que va a dejar todo por este equipo, por el equipo que ama y bueno, que estén tranquilos, que es un partido de fútbol.